Los capítulos de los Simpsons suelen parecer premonitorios, pero muchas veces se basan en algo que ya ha ocurrido. El espectáculo de los optillizos Najasapemapetilon en el zoológico de Larry Mataniños es un ejemplo de ello, ya que se inspiran las quintillizas Dion en Canadá. El 28 de mayo de 1934, en Corville, Ontario, nacieron prematuramente las gemelas Dion, hijas del Ciri Oliva Edward. El parto fue milagroso, pues no solo eran las primeras quintillizas idénticas conocidas en sobrevivir, sino que nacieron días después de que su madre presentara signos de preeclampsia. Para poner las cosas en perspectiva, en 1930, en Estados Unidos, murieron uno de cada 200 madres en el parto y 23.000 al año por secuelas de este, mientras 100.000 bebés morían en el parto y la misma cantidad en el primer mes. Además, de esas madres muertas anualmente, 4.000 a 5.000 lo eran por eclampsia. Gracias al trabajo del Dr. Alan Roy Defoe, las matronas de Nol de Lecrow y Benoit Lebel, la madre pudo dar a luz a todas sus hijas y sobrevivir, aunque no sin dificultades, pues, esperando lo peor, el doctor trajo al sacerdote Daniel Routier. Como eran prematuras y pesaban 6 kilogramos en conjunto, la supervivencia de las niñas era complicada, especialmente en la casa de campo sin mosquiteras, agua corriente ni electricidad, por lo que se decidió que debían permanecer en un entorno adecuado. Hasta entonces, las matronas estimularon la respiración de los bebés, las calentaron, alimentaron y reposicionaron para asegurar su supervivencia. Con la madre y los bebés estables, las matronas abandonaron la casa y fueron sustituidas por las enfermeras Iván Legu y Lois de Kirilín, que las cuidarían en los siguientes meses. Inicialmente, las quintillizas iban a ser expuestas en las incubadoras de la Exposición Universal de Chicago del año anterior. A sugerencia del doctor Defoe y el sacerdote Routier, pero Oliva Eduard revocó el contrato días después. No obstante, los padres acabarían entregando la custodia de las quintillizas a la Cruz Roja a cambio de que ésta financiara los cuidados durante dos años. Aunque el 21 de septiembre de 1934 las niñas fueron llevadas al hospital, guardería Defoe, situada junto a la casa de los Dion, se desalentó a sus padres y a sus cinco hermanos mayores de interactuar con ellas. La fama comenzó temprano. Desde la mañana después del nacimiento hasta que llegó la enfermera Iván Legu, la casa de los Dion se llenó de visitas innecesarias. Aunque la enfermera hizo que abandonaran el domicilio, pronto llegarían Claude Collins y Roy Trash, editor de noticias y cámara del RKO Paté para grabar a las niñas. En su noticiero, un género cinematográfico popular en esas décadas, mostraba la rutina de los bebés y el personal médico. El noticiero número 9 de RKO Paté ganó el premio anual del National Headliners Club, superando a las imágenes del asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia. Desde entonces, el negocio de mostrar el progreso de las quintillizas en los cines se hizo bastante rentable. En 1935, RKO Paté agrupó los noticieros bajo el título Dion Quinteplitz, que cada vez más cines se apresuraron en explotar para aumentar notablemente sus beneficios y su público. Para aprovechar el tirón, RKO Paté produjo a continuación los cortos Going on 2, 1935, y The Quinteplitz, Second Christmas, 1935, que superaron la recaudación habitual del cine canadiense en los Estados Unidos. A partir de entonces, el departamento publicitario creó promociones como obsequiar pañales, concursos de bebés y muñecas basadas en las películas y fabricadas por Madame Alexander. Los grandes almacenes anunciaban los cortos y los cines mostraban las muñecas al público de una manera que estaba reservada para los largometrajes más populares. Entonces, cuando aún se notaban los efectos de la Gran Depresión, el índice de natalidad había descendido y los niños se veían como una reliquia, libres de las responsabilidades de la edad adulta. El cine, con el advenimiento de las películas sonoras, se abrió a un nuevo público y centró sus esfuerzos en convertirse en un espectáculo familiar. Los cortos de las hermanas Dion supieron aprovechar este sentimiento, pues no se veían amenazadas por el restrictivo código Haas, los poco rigurosos estudios de la Fundación Payne sobre el efecto del cine en los niños o los boicots de la Legión, de la decencia. En 1936, su primera película, The Country Doctor, mostró una representación de su nacimiento y los cuidados médicos. Aunque las hermanas reales tan solo aparecían en los últimos 10 minutos con el nombre de Quintillizas Guaya, los estudios Fox pudieron obtener un contrato con el ministro de Bienestar de Ontario de 50.000 dólares, que se colocaron en un fondo fiduciario. A pesar de ello, la película recuperó lo invertido, pues obtuvo 1,4 millones de dólares en el mercado canadiense y estadounidense, situándose como la tercera película más exitosa de Fox, por delante de 2 y detrás de otras 2 películas de Shirley Temple. Por ello, Fox firmó un contrato de 250.000 dólares con los tutores por 3 películas más, además de 50.000 dólares en 2 años más el 10% de las ganancias netas. A pesar de ello, tan solo se estrenaron Reunión, de 1936, sobre el regreso de 3.000 niños y personas que el doctor ayudó a nacer, y Five of Akin, de 1938, sobre dos periodistas rivales que se enamoran mientras buscaban una exclusiva de las quintillizas. Estas películas se rodaron enfocándose en un público femenino, intentando demostrar las ventajas de los cuidados científicos y la importancia de la esterilización. El objetivo era promover una maternidad medicalizada con aportes del psicoanálisis de Freud, el abordaje conductual de Watson o las fases de desarrollo cognitivo de Piaget para criar ciudadanos productivos, que no hubieran experimentado una infancia demasiado indulgente o estructurada. Este no era exclusivo de las películas, pues en los programas del New Deal se promovió la higiene, la nutrición y la importancia de evitar los instintos, el sentido común y los consejos de conocidos y familiares en pos de los conocimientos de un profesional. Como en las películas y los cortos, el cuidado giraba en torno a la figura del doctor, que se sacrifica por el bien de la comunidad. El doctor Defoe proporcionó consejos a las madres a través de una columna en un periódico y un programa de radio, de la CBS patrocinado por el desinfectante Lissol. Incluso Jan Ersoldt, quien interpretaba al doctor Luke, equivalente de Defoe en The Country Doctor, recibía cartas de madres que buscaban su consejo. Aunque solo el personal autorizado podía acercarse a las quintillizas para preservar un ambiente libre de infecciones, fueron muchos los que visitaron Corville para verlas, tanto de Canadá como de Estados Unidos. La industria turística se transformó. El que era el destino típico para actividades típicamente masculinas, como la pesca y la caza, se convirtió en un lugar donde miles de mujeres se agruparían para ver brevemente a las quintillizas. Además, aun cuando verlas era gratuito, el pueblo se transformó gracias a este nuevo turismo que, tan solo entre 1934 y 1936, atrajo a 15 millones de estadounidenses. Debido a que el actor Jan Ersoldt repartió guijarros de la granja Dion entre las parejas amigas sin hijos, afirmando que les traería fertilidad, los turistas también la recogieron esperando beneficiarse de sus efectos mágicos. Aunque Fox quería hacer tres películas, para Five of a King, de 1938, el interés por las niñas había disminuido. Lo mismo ocurrió con el corto Five Times Five, de 1939, de R.K.O. Paté, donde se mostraba su quinto cumpleaños. Debido a que solo tenían autorización para grabar en el recinto y el Dr. Defoe supervisaba el tiempo y las intervenciones de las niñas, lo que se limitaba a grabarlas sin exigirles seguir ningún guión, tenían limitaciones para diversificar el producto. En las películas, estas grabaciones eran segmentos continuos que interrumpían el ritmo del resto del metraje. Finalmente, Fox fue retrasando indefinidamente el rodaje de la tercera película alegando que las quintillizas aún no hablaban suficiente inglés. En los años siguientes se produjeron Vacationing in Quintupletland, de 1939, Northern Neighbors, de 1941, y Land of the Quinteplits, de 1942, para promover el turismo en la zona. Así, el interés continuó, pero nunca con la misma fuerza. En 1943, Oliva Eduardión recuperó la custodia de sus hijas, que volvieron junto a sus cinco hermanos mayores y sus nuevos tres hermanos menores en una casa más grande. El Dr. Defoe murió de neumonía por complicaciones de un cáncer. De esta manera, la vida de las quintillizas volvería a una aparente normalidad con sus otros ocho hermanos. No obstante, se encontraban en una casa que no habían pisado en nueve años, con personas que les resultaban desconocidas, aunque apenas había distancia entre el hospital guardería y su hogar. Actualmente, solo las hermanas Annette y Cecil siguen vivas.